¿Qué pasa? ¡Qué pasó! Mira para adelante, puedo tirar a la señora esa, mi hermano. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que Dios vamos a hacer es cantar. ¡Vamos! 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 Ahora sí ¿La bisna floja de aquí ¡Vole ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡VanBO! 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 ¡Yo ya lo dije! ¡Es lencio soberano! ¿Por qué es relación a Oro? Gracias por ver el video.